Bienvenidos a esta nueva edición de Australia Hoy, 12 de agosto del 2022. Tensa situación con China a consecuencia de Taiwán. El embajador de China en Australia indicó en conferencia de prensa que su país hará lo que sea necesario para lograr la unificación de China. La intención de este país de reincorporar Taiwán está tensionando la situación con los países del oeste y sus aliados, entre los que se encuentra Australia. Según fuentes taiwanesas, China está en condiciones de invadir en cualquier momento, teoría que toma cuerpo después de los ejercicios militares realizados en la región. Medios informativos de la India han indicado que Estados Unidos también está realizando ejercicios militares en el área. Algunos analistas militares creen que aún no ha llegado el momento para que en materia de semanas China pueda lanzar un asalto a Taiwán. A pesar del levantamiento de todas las restricciones relacionadas con COVID-19, los grandes centros de negocios en las principales ciudades capitales australianas no han logrado que la totalidad del personal ingrese a las oficinas. Un informe de la ciudad de Melbourne estima que solo el 40% de la fuerza laboral o administrativa ha regresado a sus lugares de trabajo. Esta situación impacta negativamente en la recuperación de las actividades comerciales de las zonas céntricas, lo que preocupa seriamente a los shopping centers y negocios minoristas. Por otra parte, muchas de las empresas y de las más grandes, con cientos de empleados trabajando en las oficinas, ha indicado que no han notado reducción en la productividad de su personal trabajando desde sus domicilios. Los maestros en una gran mayoría de los países se encuentran luchando por una compensación adecuada a la labor realizada en los salones de clase. Australia no escapa a esta situación y los docentes vienen realizando protestas y paros de actividades en los diferentes estados para lograr sueldos que realmente justifiquen su trabajo. En New South Wales, un estudio realizado ha demostrado que por lo menos el 40% de los educadores en esta actividad están considerando dejar la industria y dedicarse a otro diferente. Esto destruiría totalmente el sistema reduciendo el nivel educativo de futuras generaciones. El gobierno de New South Wales propone incrementar hasta 130.000 dólares por año el salario de los maestros basado en un sistema de méritos que el sindicato considera inapropiado. Para agregar más problemas a los ya existentes en New South Wales, cinco casos de asaltos sexuales han sido denunciados dentro del ámbito del Parlamento Estatal. El premier Dominic Perrotel ha ordenado una inmediata investigación de las denuncias calificándolas de serias, impactantes y completamente inaceptables. 9.528 casos de COVID-19 y 1.935 fallecimientos a causa del mismo en el estado de New South Wales. Nada más por el momento, volvemos con ustedes cuando la situación lo merezca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!